Así es como se despiertan uno de buen humor Si estoy chones, bailando A mí me gustaría que me escribieran en los comentarios Qué lugares quisieran que yo les enseñara de Beijing O qué cosas quisieran que yo les enseñara de Beijing O de China, o de cómo son los chinos, o etc, etc Para procurar ir a esos lugares en algún día O cuando yo pase por ciertas cosas que ustedes quieran ver Grabarlo, porque a lo mejor para mí puede ser que ya sea muy normal ver esto Y no me doy cuenta que ustedes quieren saber sobre eso O que han escuchado, no sé Estaría padre hacer eso Como que me dijeran ustedes qué quisieran ver Y entonces yo ir y grabar o enseñar O no sé, depende de qué sea lo que ustedes quieren ver Y así Y pues muy buenos días tengan todos ustedes Hoy es jueves Y hoy voy a ir a cenar tacos Sí, por qué Y aquí en Beijing hay muchos restaurantes mexicanos Hay No tengo idea cuántos Pero yo conozco mínimo Conozco uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Que he ido Creo que cinco A seis Sí Creo que hay más Sí, definitivamente hay más Pero Obviamente unos son más así como que Ni siquiera es mexicano Es como Tex-Mex Pero Bueno Hay otros Otros sí que Hasta la tortilla Como debe ser Buenísimo Este Hay otros que sí tienen de verdad Platillos que Ah, esto sí es mexicano Pero Súper caro Obviamente Por ejemplo El que fui El otro día Con Kevin Una orden Que son dos tacos Nada más Con Arroz Frijoles Y disque ensalada Cuesta Si no me equivoco Como Sesenta Yohanes O más Entre sesenta Y setenta Sesenta Yohanes Son Ciento cincuenta pesos Ciento cincuenta pesos Por dos tacos Una barra de frijoles Y arroz La verdad Bueno En sí la orden A mí me llena O sea Todo eso llena Pero O sea Si comparas con lo que cuesta Una orden O los tacos O lo que sea En México No te cuesta Ciento cincuenta pesos Estamos de acuerdo Y creo que El que voy a ir hoy Cuesta Te dan Solo los tacos Y son tres Y creo que cuesta Como Treinta y cinco Yohanes Ahora En la noche Les verifico La información Treinta y cinco Yohanes Son Mis matemáticas Son Setenta Setenta Ochenta y cinco Ochenta y siete Punto cinco Por tres tacos Más barato Que en otro lugar Pero nada más Te dan los tacos No tiene nada más Entonces aquí Hay que pedir Guacamole Con totopos O algo así Además Pero bueno Ya les enseñé Enseñaré Noche Ay Eso debí de haber hecho Oh my god Stephanie Enseñarles la comida Para que vean Cómo son Los tacos Aquí en Beijing Bueno Hoy en la noche Les enseño Cómo son los tacos Aquí en Beijing Para que vean Se me había ido Todo el día Qué día más cansado En la oficina No tiene ni idea Mis ojos Los tengo súper cansados De que estaba contando Unos números En la compu Yo creo que Necesito comprar De esos lentes Que son como Nada más Para la computadora O sea Que no tienen Para el reflejo De la luz Que no te cansen Los ojos Porque Ahorita Tengo los ojos Súper irritados Que yo nada más Me quería ir a la casa Pero como ya Quedé con este amigo Pues Bueno Pero mínimo Mi recompensa Es que Vamos a comer tacos Así que Bueno Eso está Bien Así que Ahorita Les voy a presentar A los tacos Para que ustedes Juzguen Si se parecen O no se parecen Voy a hablar en español As long as you can tag me And like say Subscribe to this guy Do you want to? Yeah Yeah Okay Then I'm talking in English Hey guys So we are here At the restaurant First you're gonna judge If the tacos Are real Mexican Or not That's what I'm gonna show them Okay So his are like What is it? Fish? Tempura So like shrimp That's not even Mexican We can start from that Yeah So And this is like fish Is it fish? Or what's inside? A shrimp Okay I think so I'll find out Okay Can I buy him one? Yeah No 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 No, it's fish It's fish Fish, okay Tacos de pescado Y los míos It's like battered fish Yeah, yeah, yeah Y los míos son de champiñones Obviamente La tortilla Es de harina No de Maíz Pero está bien ¿Parecen tapos mexicanos o no? Do you like them? Whatever she said Do you like them? Yeah 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 Do you like them? Yeah 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 Mm Yeah 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 Okay Yeah Yeah ¡Gracias!